Música Por si van a tener la posibilidad de vivenciar algunas de las rutinas y de las clases que se dictan acá y van a poder ver los resultados de algunos trabajos que tienen 2 o 3 años y de los trabajos que tienen un poco menos de meses, como 4 o 5 meses de estudio los pequeños resultados de esos avances los van a poder ver hoy entonces ellos van a llegar a la universidad y van a ser recibidos por diferentes áreas en este caso el área de arte de la dirección de deporte que es nuestra actividad que nos ocupa vamos a estar acá recibiéndolos con un espectáculo de circo Música Es un mural colectivo con la obra que representa un zorro colorado que es animales nativos, que es sobre un proyecto que estoy trabajando de murales colectivos y bueno, esperando que participe el máximo de niños ¿En qué consiste justamente esto del mural colectivo? Bueno, hago el diseño, el dibujo, lo hago primero en un color claro, después en un color oscuro le pongo números con referencias de colores y después cada uno puede participar sin necesidad de saber pintar ni nada, solamente teniendo ganas de participar Bienvenido a todos los colegios y la posibilidad de poder abrir el taller que en realidad la actividad es la misma que vengo desarrollando siempre en este momento están ya en la etapa en la que están haciendo unos dibujos más grandes dentro del área de mural del taller que me corresponde a mí que es el de mural y arte escenográfico pero por suerte ya están en una escala de formato de 1.20x80 que es muy interesante para ver cuando vienen los alumnos y descubren que no solo se dibuja en el papelito tradicional sino que se lleva a otros planos Bueno, es una instalación de esculturas en arte textil y la idea era poder plasmar desde lo más simple, desde el punto desde un botón, desde una tacha plasmar esta idea de lo comunal de la idea de poder entramarse de la idea del parche, de estar juntos que los colores puedan convivir con diferentes materiales como por ejemplo madera, por eso es un ensamble alambres, maderas, tachas, botones y la idea era tomar el espacio y tejerlo y me parece que ha quedado bastante tejido y más con este marco de los niños y el festejo del 24 aunarnos y abrazarnos en este festejo y que mejor con los niños este sonido hermoso de la risa y del asombro, de las caras de los chicos que vienen a la uni